La reserva, no hay subida tampoco, no hay caída. No, no. O sea, ¿quieren una fake news? No sé cómo se llama, pero en lo real no hay caídas, no hay... Si hay cancelaciones, son cancelaciones por estas medidas que tomó el gobierno y a muchos funcionarios de empresas o a personas que tienen algún tipo de responsabilidad de empresas les han cambiado, les pidieron por favor que cambien sus vacaciones, hay una reconexión. Me ha pasado a mí que me han pasado de enero a febrero y de febrero a marzo algunas reservas. Hotelería, estamos hablando siempre. Eso, no hay caída. No el sector inmobiliario con alquileres. No, eso no tengo información. De eso me llegó información acá a nivel local, coincidentemente de dos familias que habían tenido el sistema, tenían alguna propiedad para alquiler y los bajaron. Tomar dos familias, a mí si vos me tenés que decir, yo tengo que contestarte, tuve dos cancelaciones que fueron reprogramadas, depende de cómo digas la palabra o cómo la quieras usar, te vas a dar cuenta que no. Lo que sí no está habiendo es consultas, incrementos y consultas de la forma que veníamos estando viéndolos hasta el balotaje. Eso está claro que la tendencia hoy va a ser mucho más tranquila, esperemos que la gente tome la decisión de venir vacaciones porque las necesitan, porque ha sido un año durísimo y lo haga con la modalidad que vos y yo conocimos, por ahí juro también, que es subimos las cosas al auto, sabemos que hay lugar, sabemos que hay lugar y venimos y usamos. Ojalá, ojalá, pero recién Cacha Rodríguez nos dijo 45 de lo que fue el fin de semana de Navidad. 45%. 45% a nivel general de ocupación en Pinamar, no solo hotelería, sino... Números oficiales, ¿no? 45. Sí, yo no, en nuestro sector no creo que hayamos llegado a ese número. Es menos. Es la peor Navidad desde que yo manejo hotelería. Mirá. Fue peor que el 2001. Peor que la pandemia. Sí. Ayer yo comparaba con otro colega, amigo, dialogábamos, le digo, che, ¿sabes que me dio la sensación? Fui de mi casa hasta mi local y no crucé a nadie en el dom... Esto fue el lunes o el mediodía. Si querés me pongo números como se tiene que poner el director de turismo, que no puede dar... Está bien, pero para nosotros una sensación tuya es importante, porque vos vivís de esto y está bueno, ya evaluar una sensación ya es importante. Yo creo que fue la peor Navidad de los últimos 30 años de Pinamar. Ni en la época de la posca, después del asesinato de cabeza, tuvimos una Navidad como esta. Está bien que los contextos van cambiando, pero... No, 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 no quiero comparar contextos, esto no es lo mismo que eso. Yo digo, manoteo la pandemia porque es lo que más cercano tenemos. Yo creo que fue que el discurso del presidente se está jugando en contra de todos nosotros. Normalmente en gobiernos de este tipo de libertarios, como le llaman ahora libertarios, de libre mercado, al turismo lo dejan de costado. Argentina tiene esta peculiaridad, siendo una de las ciudades del mundo más... De los países más importantes del mundo en turismo, por los atractivos naturales que tenemos. Vos podés pasar acá desde el estar en el trópico... Sí, sí, de la nieve al... Todo esto, vos fijate que ya de ministerio a subsecretaría. O sea, el arranque con nosotros... Sí, sí, a nivel nacional. Es de ajuste, el arranque... Bueno, también, a nivel nacional esto va a pasar en todos lados. Obviamente Pinamar no se puede dar ese lujo de pasar la subsecretaría, porque sería el acabo, ya por sí la Secretaría de Turismo tiene cuestionamientos normales de una ciudad turística, donde todos pretendemos que la Secretaría de Turismo fuera la Secretaría más importante del pueblo. ¿Los precios están, o las tarifas están, en qué posición de Pinamar en este momento? ¿Están medias, están bajas, están altas? Están, a ver... Estamos en algunos aspectos, estamos ya bajos, porque el terrible incremento de inflación que hay... A ver, ¿te puedo explicar cómo se hacen las tarifas en una hotelería en la costa? No en Pinamar, ¿eh? Vos más o menos empezás a fijar precios en septiembre, agosto. Empiezan las consultas, empezás a poner precios. Esos precios, este año, este año, los fuimos reacomodando mes a mes en función de los hechos puntuales que fueron pasando. Pero siempre vamos de atrás. O sea, la forma de poner precios es de atrás. Creo que hoy le está pasando a todos los comerciantes. Recibís la mercadería y te encontraste que lo que vendiste no te alcanza para curir lo que acabas de reponer. Bueno, en turismo está pasando. Yo creo que hoy estamos por lo menos un 20% más barato que a principio de diciembre. No sé si está... Y no estoy haciendo un verso, es decir, estamos más barato que... O sea, ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿La gente puede pagar esa tarifa? Ese es otro problema. Claro, porque por ahí la tarifa bajó, pero seguimos distante a lo que es el bolsillo. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿El discurso que está dando el presidente? Oferta y demanda. No, pero aparte de eso, Raúl, vos fíjate, tenés un presidente que te está diciendo en julio la vamos a pasar pecado ahora. ¿Vos qué hacés como familia? Che, guardás. Por favor, juntémonos. Bajás. En vez de ir 15 días, vayamos una semana, busquemos precios, olvidate de Pinamar, olvidate de Cariló, vamos a otro lugar, busquemos un lugar más cerca, alquilemos en un country una casita, bajemos la pretensión y pensemos que el invierno va a ser duro. Esto nos está matando. Yo creo que esto no es lo que nos está matando, no los precios. Ok, ok. Este mensaje de que vamos a estar peor, te hace ahorrar, Raúl, Julio. Pará la pelota. Sí, vos, sí, loco, pará, vamos a ver dónde nos vamos. Claro. Bueno, esto nos perjudica. Se quedó callado, Julio. De Raúl. De Raúl, también. Sí, no le gustó. No, es que rompe un poco las expectativas de la charla que estábamos teniendo. Yo digo, le ponía un ánimo de fe, digamos, ¿no? No, yo tengo, a ver. Pero si en junio va a estar peor. Ayer le di a un titular, trato de agarrarme de la botella media llena, no media básica, Pedro. Ayer le di a un titular que el campo va a producir un adicional de 15.000 millones de dólares. Va a ser récord, el 2024. 24, récord. Porque, bueno, en este cambio que hubo, climático, aparecieron las lluvias, tarmentadas, y algunos valores. Viste que siempre hay algo que se acomoda y el viento puede soplar en contra, por favor. En este caso, no tendremos a favor, ¿no? Está bien, pero a ver, primero ya estaba, se sabía que el campo iba a salir, no sabía que iba a poder hacer una cosecha récord, pero se sabía que con el cambio climático, el campo iba a tener una cosecha bastante importante. O sea, entonces sabía antes de que supiéramos quién iba a ser presidente. O sea, si hubiese ganado, sabía que se iba a encontrar con este proyecto. O sea, ese parámetro no es novedoso para el presidente Milley, digamos. No, no. Él ya lo tenía en su cuenta. Es una muy buena noticia. Y a pesar de eso, está diciendo, che, cuidado porque en junio, julio, vamos a vivir la peor parte de la crisis. Y lo está diciendo él, te lo dice el ministro de Economía. No conozco un ministro que hable que te esté diciendo que en julio vamos a estar mejor. Es más, se espera que este trimestre sea el peor trimestre de todo el proyecto de Milley. Eso es lo que dice. Sí, por el problema, por el impacto de este reajuste y esta devaluación que se hizo. O sea, no tenemos un número. O sea, vos querés que... Yo quiero buenas noticias. El turismo siempre quiere buenas noticias. ¿Hasta dónde se puede...? Ahora, si querés nos ponemos a natear y decimos, va a ser la mejor temporada. Lo que no quiere decir, perdón, no quiere decir que tengamos una buena temporada porque la gente venga y negocie el precio con nosotros. Bueno, por eso iba. ¿Hasta dónde, no te digo el número, pero hasta dónde crees que este elástico se puede estirar sin cortarse? De decir, bueno, negocio. En función de la cintura económica que ya tenemos en el comercio, ya de la experiencia que tenemos, sí, es amplísima, ¿no? De andar mal y andar después peor. Siempre hemos ido para traba, aparentemente. Sin embargo, en ese contexto hemos logrado de alguna forma sobrevivir, otros crecer, otros apuestan a seguir creciendo. Bueno, perdón, te agrego. Pinamar tuvo récord de habilitaciones comerciales. Lo dijo Yesa en los últimos dos años. Algunos ya. Contundentemente. Hace unos días vi un local... Está bien, post-pandemia, digamos. Cerradísimo. Post-pandemia. Tuvo récord de habilitaciones comerciales. No quisiera tocar el tema. A ver, tuviste récord de habilitaciones y tenés la mitad de los locales cerrados. Sí. Todo el año. Ahora. ¿Hasta dónde digo, creo, que como comerciante vos podés achicarte y esperar que pase el pánico este? ¿Hasta dónde? Segmentemos por sectores. Porque si no, no se puede. A ver, en el sector... Residencial, hotelero... En el hotelero, prácticamente el 95% de los hoteles de Pinamar son propietarios. Con lo cual es tu negocio. Son pymes, ¿no? Sí, son pymes y son tus negocios. O sea, vos vivís de ese negocio, con lo cual vos tenés algunos recursos preparados para sostenerte un poco en el tiempo, porque todos preveíamos un cambio, sabíamos que esto explotaba. No esperábamos esta bomba en este momento. Siempre elige en el verano. O sea, ¿se puede armar un plan de contingencia, un autocontingencia, digamos, dentro de tu negocio? Sí. Decir, bueno, achico, tenía 50 habitaciones habilitadas, me voy a 20 y las mantengo con menos cantidad de personal. No, creo que la contingencia es, vamos a bajar tarifa, vamos a bajar tarifa y vamos a mantener el personal, porque no te lo podés sacar de encima del personal, porque lo necesitas y porque aparte ya firmaste un convenio con ellos. Tienes que mantener el personal, bajar tarifa y tratar de empatar y no será una temporada económicamente perfecta, pero va a ser una temporada que la tenés que buscar. Es la típica que hacemos todos los comerciantes, te pasa a vos. O sea, ya está en la mentalidad nuestra de decir, este año no es de ganar, de empatar. Claro, claro. O sea, va a ser un éxito empatar, que los números te queden equilibrados. El gobernador acaba de anunciar que va a subir un 300%. Porque lo mismo decíamos el año pasado. No, el año pasado fue un verano bueno todavía. El año pasado fue un verano que se trabajó. Bueno, pero yo escuché mucha gente que me decía, y yo salgo hecho, pero con tal de seguir hasta que se dé el cambio, salgo hecho. El año pasado. Siento en esas palabras que hay una connotación política. Yo no te hablo de política. Yo te digo lo que pasa a un comerciante como vos, como yo, o como vos, cualquier comerciante. Vos sabés que tenés que subsistir y tratar de abroquelarte, fijarte bien cómo haces los gastos, resumir, o sea, tener mucho cuidado en qué gastás, en qué invertís, y esperar a ver que pase esta ola y a ver cómo te revolvés a reacomodar en tarifas. Eso va a pasar siempre. La gente no va a dejar de veranear. Ahora, muchachos, en este contexto hay otras debilidades más que las del comerciante. Pinamar está preparada después de este debacle económico que tuvo. Ahora, un tipo que vende empanada, Pedro, y tiene que salir a hacer las compras, como vos, en tu casa, el día que hacen para... Tiene que afrontar mayores costos. ¿Hasta dónde se puede checar? ¿O en qué cuestiones puede checar? No, lo traslada a la tarifa. Lo va a... Ese no puede. Ese no puede hacer otra que traslada a tarifa. No, eso lo traslada a precio. Sí. Pero se le cae la venta si lo traslada a tarifa. Y bueno, y le está pasando a todo el mundo eso. Es la recesión. Sí. Justamente. La famosa recesión. Y sí. Este es así y esto va a ser así. O sea, depende en el... Por eso digo, hay un plan B. O sea, ¿el comerciante hoy tiene alguna alternativa todavía para poder manejar, checar? No, porque no tenés forma de tomar crédito porque están por las nubes y porque no hay. Bueno, sin embargo, mi ley acaba de decir que con esto de que el Estado ya no toma más el dinero público, los bancos van a salir a ofrecer dinero porque no pueden quedarse con la guita. Porque es el peor negocio que puede hacer un banco. ¿A qué costo? En una inflación. Bueno, por eso digo... En un costo inflacionario de 180. Pero tendrán que salir competitivos, si no, no lo vas a tomar. Yo vendo habitaciones, el vecino vende pizzas, el banco vende plata. Pues la vende. El negocio del banco es la plata. ¿A qué costo te la va a prestar? Si la inflación es de 180%, ¿a qué costo? ¿Se terminó esa plata subsidiada que estaba dando este gobierno anterior que se fue? O sea, no tenés ese recurso. O sea, no tenés que ir por el lado del recurso financiero, sino de tus propios recursos y ver cómo te achicás y cómo sostenés. ¿Se supone que el contexto nos irá a llevar a una desaceleración inflacionaria? No, hay que salir a buscar negocios. Hay que tratar de traer negocios. En este momento, perdón que haga una publicidad, la asociación de hoteles acaba de lograr cerrar un torneo de volei. Aparentemente, si se gana hoy la licitación, que es hoy, Pinamar va a tener un torneo de volei... ¿Qué? ¿Va a ser sede de...? De un torneo de volei que va a durar desde marzo hasta octubre. ¿Una liga? Una vez por semana, una vez por año, va a haber un torneo metropolitano, mayores de 35 años creo que es, senior, creo que se llama la categoría senior esa, va a ser en Pinamar, son 600 jugadores por cada vez que juegan, una vez por mes, se va a alquilar el Club Pinamar, el Club San Vicente, y las instalaciones del volei deportivo, en esas tres sedes se va a hacer el torneo. Si esto ya está, ya tenés un evento. Nosotros estamos hablando hoy con empresas marplatenses y de Buenos Aires para ver cómo podemos hacer turismo para mayores entre marzo y abril, septiembre, octubre y noviembre. O sea, tenés que salir a buscar laburo. O sea, y después ir a ver cómo competimos con ese costo. ¿Pinamar se tiene que volver competitiva? A ver, ese Pinamar exclusivo lo tenés reducido a Cariló y al norte de Pinamar en un sector económico muy chico, si lo vas a mirar con la masividad que Pinamar... Pinamar necesita 3 millones de personas que pasen desde diciembre hasta marzo, hasta fines de marzo. Es riesgoso apuntar a cantidad y no a calidad, porque una cosa va relegando a la otra. En lo masivo vas dejando la calidad. Y si no te va a quedar el tendal de negocios. Yo no sé si por qué decís eso. A ver, estamos buscando masividad porque Pinamar necesita tener más actividades. Estamos cambiando la marca registrada, que era Pinamar. Pero la marca registrada de Pinamar la perdiste cuando empezaste a tirar todos los árboles, empezaste a poner edificios por todos lados, cuando tenés un funcionario que quiere que por cada lote haya más partidas municipales. ¿De qué me estás hablando? ¿Este es el Pinamar que te gusta? Bueno, este es el Pinamar que nos tocó, el Pinamar que es la gente de hoy que nos gobierna y el que le gusta. Ellos quieren ver más partidas municipales porque ellos creen que teniendo más partidas municipales va a tener más ingresos. Estuve en la conferencia que se hizo el viernes que la dictó el intendente propiamente y estuvo a su lado Francisco Montes, quien se encarga de las finanzas. Y bueno, dando un poco de explicaciones cuál iba a ser la chique. La chique no me pareció significativo porque se habla de un 20% de la planta política. El tema es que tiene que haber algunas otras reacciones de parte del municipio también para que esto empiece a tomar otra dimensión. Y se habló así lateralmente, digo, no fue el eje de la conferencia, de la creación del ente de turismo. Bueno, como que ya estaba esta entidad, esta asociación que había del privado con el Estado en cuanto al turismo. Bueno, vamos a seguir machacando en estas épocas, a pesar de la dificultad. Es el momento de la creación en plena crisis del ente de turismo. Bien. Para una rotativa. Me levantó el dedo. Vamos de vuelta. Este de turismo. Me levantó el dedo. Vamos de vuelta. Bien. Para que podamos tener el ente de turismo, necesitamos que para que el ente de turismo sea un ente mixto, sea funcional, tenemos que tener un gobierno ordenado económicamente. Y Namar no lo está. Tenemos que tener un intendente que tenga el poder político refrendado por los votos. Y Namar eso hoy no lo tiene. Y Namar, el intendente, lamentablemente, ha ganado por un solo voto, lo cual le ha restado mucho poder político, con lo cual Juan tiene que demostrar austeridad, tiene que demostrar gestión y esperar por lo menos a las elecciones de medio paso para poder plantear. Yo creo que a partir de dos años, yo creo que va a ser un hecho, y tengo la palabra del intendente que va a ser así, pero él tiene que hacer pasos y reorganizar la municipalidad, reordenarse económicamente y demostrar que tiene gestión y que es un líder natural de esta ciudad. Bueno, hay que esperar un poco. Si no, no tenés el ente turístico. Si lo armás hoy, va a ser una bolsa de gatos donde todos los sectores políticos y todas las entidades van a querer ir a comer algo que no hay. O sea, van a suponer que hay un pollo relleno y no está ese pollo relleno. Bueno. ¿No te gustó? Ah, está bien. No, vengo, vengo, no lo traigo bien Julio a Raúl, lo traigo mal a Raúl. No, es que la verdad que somos realistas. Sí. Vos me hacés preguntas, yo te las respondo con la realidad que creo que está pasando. Igual no depende de vos el ente de turismo, depende del intendente en este caso. O sea, usted lo pisa, lo pisa, pero... No, 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 pero espera Julio, nunca dependió de mí, yo soy cuatro de copas en este juego. No es que se te puede machagar, Pedro, che, no hiciste el ente. No. No, 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 no tomé la pregunta así, no, no, entendí la pregunta. Yo creo que se tiene que dar, lo que quise explicar es que se tiene que dar una cantidad de situaciones y donde el poder político tiene que tener fuerza para que este ente mixto, no se olviden que es un ente mixto, tenga la identidad y nazca bien. Si no, van a ser mal y va a pasar lo que le pasó a Necochiga, fue un lugar de corrupción, de juntar funcionarios pagándole plata al cohete. Nosotros necesitamos un ente mixto como el que tiene Mar del Plata como el que tiene Tantil. Y tenés gobiernos muy fuertes en esas dos ciudades. O sea, es importante que el gobierno esté fuerte, y no hablo fuerte por dureza, sino fuerte en sus convicciones, fuerte en su poder económico. El municipio ordenado hoy no está ordenado, Pinamar, como para que el intendente pierda tiempo. El otro día, Pedro, se suspendió nuevamente lo que es el lanzamiento de temporada de la provincia. Iba a venir el gobernador Kicillof a Hessel, canceló, a último momento, digamos, se informó a último momento. ¿Qué está pasando, digamos? ¿Qué información tenés? No, de esta última cancelación no tengo información. Sí tenía información que hoy hay un evento con el gobernador de Mar del Plata. Bueno, viene con el plan abajo del brazo, ¿no? De aumentos, ¿viste? Los aumentos anunciados. 300% en inmobiliario y 270 en amos. No es muy bueno venir a cortar la cinta de la temporada cuando tenés que dar explicaciones de por qué te suben. Hay que ver si el diputado, si el senado se lo aprueba en ese momento. Sí, igual ese escalonado, o sea, tiene un detalle. No es que todos van a pagar un 300%. No, no, no. En realidad el sector que va a recibir el 300% es el 10% de la masa. Claro, por eso. O sea, no es tan directo. Pero bueno, la nota es esa. Sí, sí. Nuestra función, ahora me hago el periodista. Nuestra función es decir, le informa cómo está, ¿no? Está perfecto, está perfecto. ¿Tenés expectativa de que fin de año va a ser mucho mejor que Navidad? Va a ser muchísimo mejor. Directo diría que hoy estamos al 90%. Te estás parando sobre las reservas, sobre algo contundente. Bueno, es un buen punto de comienzo. Sí, hay un 90%, entre 85% y 90% de reservas para fin de año. Que es una fecha tradicional. Nos impresionó esto, nos sorprendió Navidad. Que nunca, que siempre es de un 40%, 45%. Muy bajo, muy bajo. No quiero compartir ni debatir con el director. Yo no les quiero escupir el asado, pero si mirás el pronóstico prolongado. Lo voy a mostrar. En una semana tenemos lluvia otra vez, justo para el 31. Sí, pero la gente ya reservó. No importa. La gente va a venir a Pinamar, es un clásico. Año nuevo es un clásico de Pinamar, ¿eh? Ojo. Y de la costa. Siempre funciona muy bien. Sí. Siempre funciona muy bien. Hemos tenido tormentas más duras que las que están anunciadas. No, vos sabés que se corrió un poquito, ¿eh? Se corrió, bien. Bueno. Lo acabo de actualizar. Viste que él quiere dar una mala noticia y no la puede dar. No, muy por el contrario. No, no. Siempre peleamos acá con Julio. No, yo no quiero pelear. No creo que seas un hombre de pelea. Sí tenés un... Sos un hombre de convicciones. Mirá con el loco, la adoro. Bueno, bueno. Si vos me querés dolar a Pilder, a mí me está por pedir algo, me parece. Escuchame. Otra cuestión que es importante para el sector. Paritaria. ¿Eso ya está cerrado? No. ¿Falta? No. ¿Cómo les afecta eso? Estamos tratando de cerrarla y en el medio te aparecen 2.800 pesos el balote de Madriaga Pinamar y di vuelta. Esto ya hace que la gente, tus empleados se te paren de mano. Cuando digo que se paren de mano, o sea... No es culpa de ellos. Ayúdenme, porque no. Claro, claro. Se me va el 30% de lo que me estás pagando en viaje. Totalmente. Esto va a llevar esta semana a una negociación rápida. Supongo que esta semana ya sale el acuerdo laboral a nivel nacional de Udgra. Bien. Y vamos a estar en condiciones de hablar, de cerrar. Yo creo que para el martes que viene ya está cerrado. Sí, va a haber un reacomamiento por el tema de pasajes. Claro, claro. Un ajuste tiene que haber ahí. Ahora también, empiecen las empresas de transporte, la empresa de transporte de Pinamar en que se ponga, que cumplan los horarios, que los coches estén libres, que los choferes estén trabajando con un ánimo correspondiente para la gente que transportan. Se están peleando a veces entre laburantes, no cumplen los horarios. Tenés muchos defectos. No hay por parte de la municipalidad de ninguno de los dos municipios. De los tres municipios, porque la toma de los tres municipios, hablo de la afuera. La del local, tomé el colectivo, es un desastre. La del local, la misma empresa, pero la parte local es un desastre. No cumple horarios nunca. Y la forma de manejar que tienen los choferes es igual que la de los porteños cuando llegan a Pinamar el primer día. Creen que todo el derecho lo tienen ellos. No sé si lo están sufriendo o lo ven. Claro, claro. Meten los colectivos. El otro día está la parada acá de Bunge. El colectivo paró 30 metros antes. Porque había un auto estacionado de un turista. ¿Por qué no lo hacen la ciudad de Buenos Aires? Eso dura dos segundos ahí. Ahí es el orden que necesitamos en tránsito. Por eso te dije, el orden que necesita Pinamar, al intendente Juan, hay que darle tiempo. Yo creo que hay que darle por lo menos seis meses de tiempo para que él pueda reorganizar su gabinete. Creo que su gabinete va... Este es un gabinete de contingencia. Creo que va a hacer cambios en el momento que sea. Porque se van a desgastar muy rápido. Hay muchas crisis y en estos te desgastás muy rápido el funcionario. Y ahora en función oficial, por estar dentro de la asociación hotelera, le podemos decir a un amigo que tiene un pequeño residencial que dice que tiene un 10% de reserva y un 70% menos que el fin del año anterior. ¿Eso es Pinamar? Sí. Y dice, varios colegas están igual. El año pasado dice, a esta fecha teníamos un 70% de reserva, hoy un 25%. Y están bajando algunas reservas, me dice. Residencial. No tenemos información. No tenemos residencial. Sí. Nosotros encuestamos prácticamente todos los días. No tenemos ese tipo de información. Puede haber casos puntuales. Puede haber... A ver. El agente hoy llama... No está llamando con la demanda que estaba normalmente, pero vos le estás dando el precio y la gente sale y dice, te va a decir, lo que me contestan es, vamos a consultar, lo veo con mi marido, lo veo con mi esposa. Y lo que es eso quiere decir que la persona sigue buscando precios. O sea, hay que ver cómo estás con los precios también. O sea, Pinamar, hay lugares... A ver, lo voy a decir. Hay lugares que han aumentado un 400%. Bueno, yo por eso te pregunté cómo estábamos en el tema tarifa. En el tema tarifa hay una disparidad y hay empresarios que han aumentado un 400% su tarifa con respecto al año pasado. Y esos sí van a tener problemas para poder llenar. Pero el que más o menos hizo costos, el que está acompañando la inflación y que más o menos se puede defender, va a trabajar. A ver, yo puedo ser medio... Nosotros manejamos, nosotros no tenemos en la asociación, bajamos pautas generales y tratamos de gestionar todo lo posible. Lo que no hacemos es ponerle tarifa, decirle, tenés que poder estar. Claro, eso cada uno maneja la caja de cada uno. Esto está librado a cada uno. Sí, hacemos defensa en el del sector, pero no es lo que es tarifa. Sí, cuando tenemos las quejas, las trasladamos. Y te digo que hay muchas quejas, muchas quejas de falta de servicio y de los costos que les han pasado. Tengo la productora principal, el que estaba en Mitre y pasó a una radio americana y después pasó de vuelta a Radio Barbi. Me hizo una nota y esa productora, la misma fecha que alquiló el año pasado en Valeria del Mar, no voy a decirle el establecimiento, lo tengo, que alquiló el año pasado y le pasaron un 400% más. 400% más. Entonces, bueno, ante eso no tenés mucho a ver. ¿Qué querés que diga? No, claro. O sea, como institución, como periodista, ¿qué podés decir? No, no. Es la realidad. Él sabrá por qué aumentó así, él sabrá por qué hace eso y bueno, tendrá que hacer... Pero tendrá las consecuencias ahí. Bueno, esto es hoy oferta y demanda. Hoy tenemos que ser... Lamentablemente tenés que ser muy competitivo con la tarifa y tenés que estar mirando la tarifa y ponerte a trabajar. Bueno, yo te voy a puntualizar lo de Carilo, que sí tiene mucho vendido para enero. Yo tengo la información que tengo... La información que manejamos nosotros son los que nos están salvando. Para llegar a ese 50% Carilo está en el 60%. Claro, claro. Pero calculá que Carilo tiene 3.000 camas, 3.500 camas. O sea, no es un sector y es un sector de ABC1 puro. Exacto. Que yo no sé si los cambios... Si la patente le va a aumentar un 270% le va a cambiar la vida. Si le va a afectar o si la luz le va a subir un 100% y ellos van a dejar de venir. O sea, ese turismo. Pero igual está el 60%. Sí, sí. No está el 100%. Ojo, tenés lugares específicos. Donde sí. En donde sí estás al 100% y acá también te pasa. Esos departamentos, los aparoteles que están sobre el mar, como acá en Pinamar, que valen... Claro, claro. ...un sueldo. Sí. Por día, están llenos. Están en dólares. Están en dólares. Son en un sector económico totalmente distinto. Te repito. Pinamar necesita 3 millones de personas. Y yo no creo que en Argentina haya 3 millones de ABC1. No, no, claro. No, no. Por supuesto que no. Bien. Ese Pinamar glamuroso lo perdiste. Le pasó a Punta del Este también. Tenés sectores glamurosos. Se han hecho barrios glamurosos. Pero no toda la ciudad ya, porque bueno, y está volumen de gente, porque las ciudades crecen. El tema es que cómo crecemos. Claro, eso es una preocupación que es a largo tiempo. Y ahí donde yo me enojo. Y donde digo, hagan el ente, por favor. Controlemos al Estado. Tengamos un plan de... Para que tengamos posibilidades de opinión. Sí, tengamos un plan de gobierno turístico a 20 años de la ciudad. No podemos seguir teniendo. O tenés un inmobiliario, o tenés un intendente que le da vuelo al inmobiliario, que se olvida que cree que el inmobiliario Pinamar es inmobiliario. Pues si es que el inmobiliario es portuista. Vamos a ver los precios el año que viene. Si llegamos a tener una temporada, como todo lo anuncia, de regular a más o menos. Para no decir mala. De regular a más o menos. A ver si vas a sostener los precios. No, es que hay una cuestión. Depende del turismo, claro. Vamos a ver si sostiene la gente de Ostende, que le cobra un policía que te viene a cuidar, le están cobrando 200 mil pesos, o al santiagueño que viene a laburar, que le quieren cobrar 200 mil pesos una cama. Vamos a ver cuánto resisten cuando no la alquilen. Que vos volvías a las empanadas. Bueno, eso. Vamos a ver, o sea, el otro día. Vamos a ver cuánta gente... Hay cosas que no las entiendo. El gobierno la alquila a la playa para que haga unidades gastronómicas. Y a su vez deja que la venta ambulante camine como está. ¿Vos me querés decir que Pinamar tiene, como dicen ahí, 85, 100 vendedores ambulantes? ¿Ustedes creen esa mentira? No, incluso lo vemos acá. Mirá que yo soy uno de los pocos que bajo la plaza. Yo no bajo mucho a la plaza en verano. Pero la queja que tengo... Ayer tuve la queja de que ayer, por ejemplo, en la playa un vendedor ambulante, yo una persona por delante con el carro. Pues no mira. Una persona que está tomando sol. Entonces, a ver, ¿quién controla algo acá? Lo vemos en el continente también. Bueno, no se controla nada. Bueno, yo creo que el intendente tendría que hoy hacer pie en el control. Por ordenanza no se puede construir más. Ya, desde el 15 de diciembre se te retringe los horarios. ¿Viste cómo estaba cortado Show y Congrejo el otro día? ¿Cuál otra calle fue? Ver varias casas del centro cortadas. Porque seguían trabajando y llenando losas. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos una ciudad turística o queremos una ciudad inmobiliaria? Y después vamos a ver a quién le vendemos la ciudad inmobiliaria. Son aportes. ¿Aportes de qué? Y de metro de construcción, de municipalidad. O sea, son nuevas partidas que se incorporan. Mirá cómo está la ciudad, acá atrás, en esquina de acá atrás. No lo justifico, solamente planteo entre las cosas que hay. Tenés que ver que... A ver, yo no quiero más que un intendente me diga para dónde tenemos que ir. Yo quiero que lo decida la ciudadanía. Yo creo que vos, pinamarenses, Julio, pinamarenses, y un contexto de miles de pinamarenses decidan, muchachos, queremos una ciudad turística con estas características. Y vamos por esa ciudad, nos llevará... Pero hay poca actividad, eso generalmente, las fuentes de eso son, en época de democracia, son los partidos políticos. No, no, la fuente para comunidades como las nuestras, crezcan, son las instituciones. Ahora, si vas a ir a agarrar la presidencia de una institución para solamente figurar y para que te inviten a los actos protocolares, te pasa esto. Ahora, agarrá una institución y ponés, porque los dirigentes de Pinamarens, de la única forma que pueden salir, son de las instituciones. Raúl, y acá salen de los tomates, de cualquier lado. Acá cualquiera es dirigente político porque salió a pegar un papel o porque vino de Buenos Aires con un pergamino. Y no te cuento, los que vienen de Buenos Aires son los primeros premiados. No conocen las calles de Pinamarens y terminan siendo concejales. La ordenanza que hicieron para que los... Me voy a meter un bolón que otra vez empezaron. Vos también me metés siempre. Pero si no dijo nada. No tengo la culpa. Vos tenés la culpa. Vos sos el que me haces hablar. La ordenanza que hicieron para las unidades balnearias, para que paguen con la nueva tasa de verano. Es una locura. Es una locura. Le hicieron... No, esta tarifa, vos sabés que ahora no podés pagar hasta que no esté la nueva tasa del nuevo módulo. Es a partir de enero. Sí, a partir de enero. ¿Eso es de cuándo? Hicieron una ordenanza en abril. No te cobran porque todavía no están con el módulo viejo. No te aceptan el pago. No te aceptan el pago. Eso es una locura. Hasta que se actualice el valor. Sí, es una locura eso. Bueno, eso hay que reverlo. Como tantas cosas hay que reverlas. Pero no creo que se dé marcha atrás con eso. No, no. Ya está. Ya ha decidido que... No, digamos una semana... No quedan cuatro días. Yo creo que el intendente debería juntarse con todos los dueños de las unidades fiscales y replantear. Hay un montón de ítems dentro de eso que son incumplibles, que aparte son negocios. Y no me quiero meter mal yo porque me voy a pelar con todo el mundo. Y me voy a meter. Pero tenés un montón de temitas ahí cuando lo mirás. Bueno, entonces si eso no se arregla, tampoco va a servir. Y con eso tenés que... Después te metés en el continente y te pasa lo mismo. La empresa es basura. Que anda bien. Ahora, recolecta como corresponde. Está lleno de ramas. ¿Por qué no levantó la rama? Ahora, cuando presenta una redeterminación de precios... Está el servicio. La quiere cobrar enseguida y el servicio no lo hace. Y lo termina haciendo la municipalidad con empleados municipales. ¿Y por qué digo esto? Porque me lo dijeron los empleados. Pero tampoco lo hace. Los empleados municipales sí lo están haciendo. Está lleno de ramas. Bueno, está bien. Bueno, pero no dan abasto si no era la función de ellos. Escuchame, ¿sabés cuántos empleados tenés en la planta de... De... ¿En los corralones? En los corralones. Ciento... Creo que son 125, 135 personas. ¿Sabés cuánto tenías en el 2000? 270. Y habría que hacer el cálculo de cuánto creció. No, no. Fijate. A ver, no tenés que cerrar los ojos un minuto y pensar en el 2000. Pensá en hoy y tenés el doble de Pinamar. No, no, por eso creció la planta municipal. Todos los que entran a la municipalidad, ninguno va por la pala y la escoba. Ninguno quiere ir por la pala y la escoba. Y van a puestos que no sé si van. Y no sé si van a trabajar tampoco. O eso serían ñoquis. Bueno, hay un montón de esos. De hecho, el ABC de las tasas de servicio urbano debería ser afectada en primera distancia a mantenimiento alumbrado, barrido de limpieza, conservación de la vía pública, a los servicios que uno habitualmente utiliza, ¿no? Recolección de basura está entre ellos. Pero a ver... O sea, el ABC de vivir en... El intendente Barburen, el intendente Barburen, esto lo sabe, va a trabajar sobre esto, va a accionar. Tenés mentira, vamos a quedarle un poco de tiempo. Yo creo que Juan va a hacer modificaciones importantes y va a haber ruido también. No sé si va a ser en el verano, porque no sé si es conveniente que sea en el verano. Vos decís que va a profundizar sobre la chica este que presentó del 20% de políticos. Yo creo que sí. Lo único que le pido a Juan es que camine un poco más, que salga un poco más, que no se guarde. Que no se quede en el entorno de... No, que camine, que salga, que hable... En el encanto de las sirenas. Que hable con los vecinos. El famoso canto de las sirenas. Sí, sí. Nada más que... Que se ate al mástil y se ponga sordo. Bueno, un poquito. El hecho de ir al supermercado, ir a hacer las compras, de ir a pagar el gas, de tener la vida cotidiana como cualquiera, da el contacto, ese roce social que necesita, ¿no? Sí. Para no perder el norte. Está en él. A Yesa no lo veíamos en ningún lado. Bueno, Yesa tiene una forma de gobernar que nos llevó a esto. Yo creo que Juan tiene otra forma de gobernar. Juan tiene una muy buena madera, su familia. El concepto que él tiene de familia, bueno, que lo traslade, creo que lo va a hacer a su gestión. Y se muestre tal cual es. Hay una medida que está llevando adelante ahora mi ley, que me dé tu opinión, que es que no se renuevan los contratos de las personas que ingresaron el último año, o sea, este año, al Estado Nacional. Es excelente. Yo la llevaría a todos. ¿Eso se podría aplicar en Pinamar? Sí, como que no. Y todas las personas que tienen más de dos años de, salvo casos específicos que son temas realmente de verdad, de problemas de salud, todas esas personas hay que darle de baja. Licencia. Sí, las personas que abusan de esas licencias hay que darlas de baja. Y el ejemplo lo tiene que dar la política. Pero no se habló de eso. No. Bueno. Bueno, yo no estuve en la conferencia el otro día, no sé si se tocó este tema. Yo hubiese hecho esa conferencia. No, fue muy superficial, la verdad. Yo hubiese hecho esa conferencia llamando a todos los presidentes de todas las entidades para que respaldan. De hecho, fue una conferencia a medias porque hubo la posibilidad de hacer una pregunta por medio y nada más. Así que no hubo posibilidad de repreguntar para profundizar un poquito, ¿no? Sí. Nos quedamos con un poquitito de gusto a poco. Nos prometió la secretaria de prensa que íbamos a tener una presencia en la semana en algunos medios de autoridades. Sí, ojalá. Yo le pido a Juan que se muestre más, que hable con todas las radios, que hable con todo el mundo, que se muestre, que diga lo que va a hacer y cómo piensa él. Si vos lo escuchás a Juan, es una, no sé, para mí es una muy buena persona. Lo que tiene que hacer es salir, moverse, ser él. Creo que si lo logra, Pinamar puede tener una posibilidad de cambio. Él es de buena madera. Y que no se olvide nunca, que no se olvide lo que habló de su tío abuelo, el comentario que le hizo su tío abuelo. Si él le aplica eso, tiene asegurado un buen gobierno. Pedro, gracias.